El gobierno del estado guardó en secreto un presunto estudio de gobernabilidad, pero desclasificó una versión pública que costó poco más de 357 mil pesos por cada una de sus siete páginas. La investigación de análisis prospectivo para desarrollo de escenarios sociopolíticos del estado de Nuevo León fue elaborada para prever los resultados de las elecciones del año pasado. El análisis tuvo un costo de 2.5 millones de pesos. Tenía el objetivo de analizar variables como la inseguridad, empleo, vivienda, salud, educación y la lucha contra el crimen organizado. Fue encargado por la Subsecretaría de Desarrollo Político encabezada por Felipe González y también analizaría en seis meses el comportamiento de actores políticos, sociales y empresariales. Su elaboración formó parte del centenar de ampliaciones presupuestales que solicitó el gobierno entre 2011 y 2012 y que constituyeron un despilfarro millonario. Reporte Índigo solicitó en agosto del año pasado una copia de la investigación y después de siete meses de espera, el gobierno brindó esta versión que no contiene conclusiones ni el nombre de la empresa que lo elaboró. Sus conclusiones son muy elementales y en sus siete páginas no contiene ningún sustento real de la investigación. Por ejemplo, solo menciona que estudió las relaciones del gobierno o del estado con la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y la oposición. Según el estudio, mientras que para los empresarios la principal preocupación era la inseguridad, para la sociedad civil eran las finanzas estatales, una obviedad que costó 2.5 millones de pesos. También advierte de posibles conflictos que tendría el gobierno estatal si la oposición ocupaba las alcaldías, las diputaciones y la presidencia de la república, ocasionados por el reparto de recursos y el poder político, es decir, otra conclusión obvia. ¿Este estudio valía 2.5 millones de pesos? Parece ser que sí para la administración del gobernador Rodrigo Medina, a pesar de que sus elementales conclusiones hablan por sí solas.